Nicaragua celebrará el próximo domingo 7 de noviembre sus primeras elecciones generales tras las protestas que estallaron en abril del año 2018 en contra del gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, quien junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscan una nueva reelección. Unos 4,4 millones de nicaragüenses están llamados a acudir a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente de la República. 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 ante el Parlamento Centroamericano. Esos comicios se desarrollarán en medio del arresto de cerca de 40 líderes opositores, empresariales, campesinos, estudiantes y profesionales independientes, incluidos siete que querían competir con Ortega por la jefatura de Estado. Además, sin la participación de tres partidos políticos opositores, la ilegalización de más de 150 ONG, con más de 150 presos políticos, con decenas de miles de nicaragüenses que se han marchado al exilio por razones de seguridad o económicas y con la ocupación policial del influyente diario La Prensa, que dejó de circular en su versión impresa. El proceso ha sido cuestionado por la Organización de Estados Americanos, OEA, la Unión Europea y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como por la oposición nicaragüense excluida de la competencia.